para que las familias poblanas disfruten de estas fiestas en un ambiente de tranquilidad y orden. En este operativo estaremos desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre participando con al menos 464 elementos de seguridad y protección civil con 51 unidades, 40 motopatrullas, 2 ambulancias y una unidad de rescate e incendios. También participan 104 trabajadores de servicios públicos, 160 del organismo de limpia y así reforzaremos la seguridad, el orden en los pantones, en los mercados y en el centro histórico.